Hoy es miércoles 19 de octubre y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Zamora, luego de una persecución, tiroteo y accidente, la policía estatal detuvo a dos sujetos armados con moto robada. En Ciudad de Hidalgo hallaron un cadáver putrefacto al fondo de una barranca. También en Ciudad de Hidalgo, pistoleros atacan a cuatro personas, hay tres lesionados. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este miércoles 19 de octubre. Vamos a arrancar con información ocurrida en Zamora. Y este elemento de la Guardia Civil, tras una persecución, tiroteo e incluso accidente, lograron detener a dos sujetos armados. Uno de ellos falleció en un hospital, donde era atendido luego de que derraparan una motocicleta. Derivado de un reporte emitido al C5I, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública tras una persecución, tiroteo y accidente, lograron detener a dos personas del sexo masculino armados sin posesión de droga, así como un automotor con reporte de robo. Hechos ocurridos en la ciudad de Zamora. Fue una denuncia ciudadana en la carretera de los oficiales de la Guardia Civil sobre la ubicación de dos hombres presuntamente armados, a bordo de una motocicleta de color rojo con negro, en la colonia olímpica, situación que fue informada a los uniformados, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar. Al arribar, los masculinos se percataron de la presencia policial y comenzaron a disparar en contra de los elementos y emprendieron su huida. En respuesta, se activó un operativo y se inició una persecución. Durante el camino, tanto los indiciados como los agentes de seguridad pública derraparon sus unidades en una curva. El resultado, un policía herido, así como los dos civiles lesionados mismos que fueron trasladados hasta un hospital, donde momentos después uno de ellos pereció. En el sitio de los hechos, la motocicleta resultó con reporte de robo, por lo que fue asegurada. Junto al arma de fuego, una calibre .45, tres envoltorios con metanfetamina y marihuana. Todo quedó a disposición de la autoridad competente. Se presume que la persona detenida opera para un grupo delictivo, por lo que será la autoridad judicial la que determine responsabilidades. En tanto, en Jacona fue asesinado el perico en la colonia El Realejo. Un joven campesino fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia El Realejo en esta demarcación de Jacona. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen, a decir de las autoridades, policíacas. Con relación a lo ocurrido, se pudo establecer que durante los últimos minutos del pasado lunes, los operadores del C5I recibieron un reporte ciudadano alertando sobre una persona tirada en las calles Río Panuco y Río Santiago del citado asentamiento. Uniformados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil acudieron al sitio, localizando al joven inconsciente con heridas sangrantes, por lo que pidieron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Los paramédicos de Protección Civil y bomberos municipales revisaron al joven, manifestando que ya se encontraba sin vida, debido a las diversas lesiones de bala que presentaba en la cabeza y otras partes del cuerpo. Minutos después llegaron familiares del fallecido, quienes lo identificaron con el nombre de Daniel C., mejor conocido como el perico de 28 años de edad, el cual tenía su domicilio en la misma colonia donde fue ultimado. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como agentes investigadores, acudieron al área de intervención y realizaron lo conducente para iniciar las averiguaciones y, por último, trasladaron el cadáver a la morgue de Zamora, informó Par 113, Luzma Cervantes. En Tarímbaro, un hombre fue encontrado muerto, putrefacto, en una barranca cerca de Hacienda del Sol. Un masculino putrefacto fue descubierto en un barranco ubicado en los límites del fraccionamiento Hacienda del Sol y la comunidad del colegio en el municipio de Tarímbaro. Unas personas hicieron el macabro hallazgo y alertaron a los oficiales locales, quienes acudieron hasta el sitio y, tras corroborar el reporte, delimitaron el perímetro. Según las autoridades policiales, el finadro está identificado entre entre 30 y 40 años de edad, vestía player azul, pantalón azul, cinturón gris y calzado deportivo negro. La Fiscalía General del Estado se enteró del caso y le encomendó las primeras investigaciones a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Los especialistas efectuaron las acciones pertinentes, sacaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue para la práctica de los estudios correspondientes, informó Par 113, Luzma Cervantes. Nos vamos al oriente, Ciudad Hidalgo. Delincuentes balearon a cuatro personas, tres resultaron heridas. Sujetos armados atacaron a cuatro personas en la colonia Santa María, ubicada en Ciudad Hidalgo. Derivado de lo anterior, tres de los agraviados quedaron lesionados, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. El atentado ocurrió la tarde del lunes anterior, en la calle Loma Bonita, esquina Los Pinos. Según testigos, al menos cuatro individuos que portaban fusiles dispararon contra las víctimas e hirieron a tres de ellas, la otra resultó ilesa. El hecho fue reportado al número de emergencias, así que acudieron unos oficiales y paramédicos, quienes auxiliaron a los lastimados y los canalizaron a un hospital. Uno de los pacientes responde al nombre de Raúl de aproximadamente 40 años de edad. El caso fue reportado a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de emprender las averiguaciones pertinentes para esclarecer los hechos, informó Parred 113, Luzma Cervantes. También en Ciudad Hidalgo, al interior de un barranco, fue encontrado un cuerpo en avanzado estado de putrefacción. Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado en el fondo de un barranco de la población de Puerto de Locote, ubicado en el municipio de Hidalgo, informaron autoridades policiales. Según fuentes allegadas al tema, las características del finado coinciden con las de Abel G. de 59 años de edad, quien desapareció el pasado día 10 del mes en curso. El hallazgo del cadáver lo reportaron unos habitantes a la policía, así que acudieron unos patrulleros y socorristas, quienes confirmaron la situación y avisaron a la Fiscalía Regional. Los agentes y peritos criminalistas realizaron las averiguaciones correspondientes. Después, apoyados por unos rescatistas, sacaron el cuerpo del barranco, el cual fue subido a una ambulancia de uso forense y llevado a la morgue. Las investigaciones continúan, a efecto de determinar la causa de la defunción e identificar plenamente al fallecido, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Un cadáver hasta el momento desconocido fue hallado dentro del caudal del río Los Reyes. La tarde del martes, dentro de las aguas del río Los Reyes, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que está en calidad de desconocido, el que al parecer está degollado. Alrededor de las 17 horas familiares de una persona que era llevada a sepultar al panteón municipal, se percataron que dentro del embalse se encontraba el cuerpo de un hombre, mismo que presentaba signos de descomposición y que al parecer tenía semidesprendida la cabeza. El oroxizo solamente vestía un pantalón de mezclilla color azul, estaba boca abajo y, de acuerdo a las autoridades policiales, el sujeto pudo haber caído al río en otra parte y arrastrado hasta las afueras del Campo Santo. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes acordonaron el área y procedieron a meterse al agua para rescatar el cadáver, el cual fue revisado por los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado y ordenaron que fuera llevado al servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley, con la finalidad de saber las causas exactas de su muerte y en espera de que se ha identificado, informó Parre. 113, Luzma Cervantes. En Lázaro Cárdenas, en la tenencia de las Guacamayas, un sujeto causó pánico entre los pobladores al subirse a una torre de la Comisión Federal de Electricidad. Un hombre causó pánico entre pobladores de la tenencia de las Guacamayas y generó la movilización de policías y socorristas debido a que subió una torre de alta tensión por motivos aún desconocidos. El incidente ocurrió durante la tarde del martes anterior, cuando vecinos del lugar vieron que un hombre escalaba por la estructura ubicada en la colonia Las Torres del Ejido. Los testigos dieron aviso a la Policía Municipal ante el temor de que cayera. De inmediato acudieron técnicos en urgencias médicas y policías que observaron en la cima de la estructura a un hombre identificado como Antonio O, de 42 años de edad. El hombre estuvo ahí por aproximadamente una hora y después bajó por sus propios medios. Los paramédicos lo revisaron y se le reportó ileso. Posteriormente, los policías llevaron al hombre al área de Barandillas, donde lo entregaron a su familia sano y salvo. Al momento se desconocen los motivos que impulsaron al hombre a trepar por la torre, informó Parre 113. Luzma Cervantes. En Álvaro Obregón, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria en contra de Sergio S. Él está vinculado al secuestro de una excandidata a presidente municipal. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo sentencia condenatoria en contra de Sergio S. al acreditar su responsabilidad en el secuestro de la excandidata a presidenta municipal a Álvaro Obregón María de Lourdes Torres Díaz, hechos ocurridos el 17 de mayo del 2018 en el municipio de Álvaro Obregón. El día en cita, la víctima se encontraba en las instalaciones del comité municipal en la colonia centro del municipio de Álvaro Obregón, sitio donde arribaron dos personas que amagaron con armas de fuego para privarla de la libertad. Una vez que los hechos fueron denunciados ante la WEX, el día 18 de mayo de ese año se realizó una acción operativa que permitió la liberación de la afectada, cuando se encontraba en un domicilio en la calle Convento de Tlaxcala en el fraccionamiento Misión del Valle en Tarímaro. Ahí, un hombre fue abatido al enfrentarse contra el personal policial. Al continuar con las investigaciones, se determinó que había indicios que permitieron establecer la participación de Sergio S., por lo que se solicitó ante el órgano jurisdiccional una orden de aprehensión en su contra, la cual fue obsequiada y en su momento cumplimentada por agentes de la institución. Al concluir el desfile probatorio, un tribunal de enjuiciamiento encontró culpable a Sergio S. y resolvió sentencia condenatoria en su contra, por lo que será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena. La Fiscalía General del Estado de Michoacán, con apoyo de Protección Civil de Morelia, rescató a una cría de Tlacuache en la zona oriente de la capital. Lo anterior ocurrió luego de que personas que observaron al ejemplar en un área verde a la Fiscalía Regional de Morelia, reportaron su presencia ante la Fiscalía Especializada de Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, que de inmediato emprendió las acciones para su búsqueda y localización. Durante un recorrido realizado por el personal de la institución con apoyo de Protección Civil, se aseguró al marsupial, mismo que fue manipulado para su valoración. En esta acción, Gerardo Rodrigo Jiménez Gutiérrez, director de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, mencionó que este ejemplar es recurrente en avistamientos nocturnos y que no son considerados un peligro para la ciudadanía. Sin embargo, no es una especie considerada como animal doméstico. Además, indicó que su libre desarrollo es favorable para el medio ambiente en virtud de que son dispersadores de semillas y ayudan con el control de plagas, por lo que fue canalizado por Protección Civil para continuar con su crianza y posterior liberación en algún área natural protegida de esta ciudad. Informo para Red X13, Javier Muraña. Queridos amigos, no hay que hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea, asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michoacan.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Para un día increíble y lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. En la ciudad de Quiroga, en Santa Fe la Laguna para ser precisos, la señora María Salud Rodríguez, quien se dice, igual vemos las imágenes, habría inspirado a ese personaje tan querido y emblemático de Mamá Coco, una película de Disney. El día de ayer ya finalmente fue llevada a su último recinto, en el panteón de dicha localidad. María Salud Ramírez Caballero, la artesana de 109 años de edad, recibió su último adiós con canciones y elementos de la película Coco. Mientras los familiares y vecinos se reunían para presentar sus respetos a su féretro, una banda tocaba la canción Un Poco Loco, uno de los principales temas de la película de Disney. María Salud se había convertido en una celebridad debido a versiones que la señalaban como inspiración del personaje Mamá Coco, y murió el pasado domingo a los 109 años en su domicilio, en Santa Fe de la Laguna. A las esquizas llegaron familiares que le entregaron velas blancas como símbolo de respeto y duelo. El traslado de la carroza fue rodeado por varias personas, entre ellas un niño que vestía como Miguel, el protagonista del filme. Asimismo, varias personas llevaban flores de cempasúchil para despedirla. En el templo de Nicolás de Bari se celebró una misa de cuerpo presente donde el párroco dio su bendición sobre el ataúd que tenía tallada a mano a la Virgen de Guadalupe. Posteriormente siguió una procesión para dejar los restos de Mamá Coco en el cementerio de Santa Fe de la Laguna. En el camino se entonó de nueva cuenta Un Poco Loco. Después volvió la solemnidad y se rezó un rosario previo a la inhumación, donde sus hijas y otros familiares dieron su despedida a la difunta antes de cubrir el ataúd con tierra, que a su vez fue cubierta por coronas y flores de cempasúchil, esas que de acuerdo con la creencia popular habrán de servir para indicar el sendero de regreso a la próxima noche de ánimas, donde como cada año miles de personas irán a conocer Santa Fe de la Laguna. En otra información, municipios recibieron apoyo de este programa denominado Fortapaz con equipamiento y patrullas. El gobierno de Michoacán entregó nuevas patrullas a los ayuntamientos que forman parte del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz Fortapaz, donde además del nuevo parque vehicular se destacó que este programa va dirigido a todos los municipios y ha generado coordinación entre diversas autoridades. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, detalló que se ha logrado disminuir en un 24% la incidencia de homicidios y cuyas reglas de operación permiten apoyar a todos los municipios que deseen participar. No hay discriminación y no hay exclusión. El Fortapaz es un programa profesional, institucional e incluyente, explicó el mandatario estatal. César Sánchez Coria, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que es un programa sin precedentes dado que cuenta con un presupuesto de 758 millones de pesos para apoyar a 97 municipios y 19 comunidades en términos de prevención y seguridad pública. Dado que antes solo se contaba con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal Fortamun, cuyas reglas de operación solo permitían aplicarlo a 10 municipios del estado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Raimundo López Orbea, destacó que la seguridad es un trabajo conjunto en cada sector de la sociedad. Asimismo, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Itze Camacho, destacó que el programa da un recurso que se entrega directamente a los ayuntamientos. Finalmente, el alcalde de Los Reyes, José Antonio Salas Valencia, detalló que el programa permite apoyo a los municipios sin distinción de partidos. El trabajo conjunto con los municipios ha permitido una disminución en los homicidios dolosos, lo que refleja que se avanza por la ruta correcta. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, luego de encabezar una reunión de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad. Y es que de acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha logrado reducir en un 24% la cifra de homicidios dolosos en el periodo de enero-agosto del presente año. A través del Fortapaz, hemos podido destinar más de 750 millones de pesos en los municipios. El trabajo conjunto está dando resultados, se expresó. Finalmente, Torres Piña sostuvo que se reforzarán los operativos y acciones a fin de continuar en la ruta de la construcción de La Paz. Informo para el 113, Javier Mangañan. El Ayuntamiento de Zitácuaro busca fortalecer la seguridad pública en la región. Antonio Ixtlava Corigüela, presidente municipal de Zitácuaro, informó que el ayuntamiento planea fortalecer la seguridad pública de su municipio y la región a través de diversas medidas entre las que destaca la generación de una academia de formación policial propia. El edil señaló que sería el primer municipio que contaría con una academia para capacitar a sus propios elementos, pero que esta también estaría disponible para capacitar a los agentes de los municipios aledaños. Es algo inédito para un municipio en el estado, dado que la única academia que existe en Michoacán es la estatal. Asimismo, expresó que se trabaja en la generación de un sistema de videocliancia y equipamiento con drones y cámaras a los elementos. También detalló que al inicio de su administración había solo 5 patrullas y actualmente se cuenta con 40 unidades. Informo para Red 113, Javier Magaña. En este mismo tenor, la Policía de Morelia alcanzó su nivel más alto en confianza ciudadana, a decir del INEGI. La corporación de la Policía de Morelia llegó al nivel más alto de confianza ciudadana en su historia, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de INEGI. Así lo informó el ayuntamiento de Morelia. Al informar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en su del INEGI, pública de este martes, revela que un 54.4% de la ciudadanía tiene confianza en la Policía Preventiva Municipal de Morelia. Este es el nivel más alto registrado en la historia de la corporación, que había alcanzado un 51.5% en septiembre de 2017. Asimismo, se encuentra por arriba de la media nacional, que actualmente es de 47.9%. Morelia se encuentra lista para la mejor época del año en cuanto a turismo, así lo refirió el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Morelia se prepara para recibir una de las mejores épocas del año, ya que durante las próximas semanas y hasta el cierre de 2022, la capital será sede de festivales, ferias y espectáculos para toda la familia, destacó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. A través de un video publicado en redes sociales, el alcalde subrayó que Morelia lucirá espectacular gracias a los eventos que se tienen preparados y que revestirán a la ciudad de color, música y mucha diversión. Detalló que además de las actividades alucinadas al Día de Muertos y la Feria de la Catrina en Capula, están en puerta los festivales de música y cine que preparan el terreno para el cierre del año y la magia de diciembre. Informa Parra, 113, Javier Magalle. Apoya el gobierno estatal con entrega de lentes a personas privadas de la libertad. La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia TIF, Grisel Tello Pimentel, encabezó la entrega de lentes a 153 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario David Franco Rodríguez. Acompañada por el coordinador del Sistema Penitenciario Ignacio Mendoza Jiménez y autoridades de la Secretaría de Salud, Tello Pimentel externó la importancia que tiene para el gobierno de Michoacán trabajar para mejorar las condiciones de vida de todos los sectores de la población. Tras detectar a través de un examen a internas e internos con problemas visuales personales del Departamento de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, les otorgó el apoyo proveniente de un programa de recursos para la atención en salud de personas que viven en condiciones vulnerables. Informa Parra, 113, Javier Magalle. Y el Zoológico de Morelia invita a conocer el Zopilote Rey. Para los antiguos mayas, el Zopilote Rey era un intermediario que surcaba los cielos comunicando a la humanidad con los dioses. Cuando se conoce más sobre esta especie, se entiende que su vuelo no es lo único que la hace magnífica. El jefe de la Unidad Operativa de Detención a Aves, Gerardo Rodríguez Sánchez, informó que el Parque Zoológico Benito Juárez tiene en su colección un Zopilote Rey, ave en peligro de extensión. Señaló que llegó a Morelia en 2003 y que su edad aproximada es de 20 años, después sigue que en cautiverio puede llegar a vivir hasta 30. Añadió que en el caso de México, el Zopilote Rey se distribuyó históricamente desde Veracruz en el lado del Golfo de México y en el Pacífico hasta Sinaloa. Dijo que todavía hace poco habitaba reservas importantes como los Tuxtlas, la Selva Lacandona o los Chimalapas, pero sus poblaciones en estas zonas han sido mermadas por la deforestación, según el programa de acción para esta especie publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales. Informa Parra, 113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de esfuerzo informativo, les agradecemos el poder de su atención. Les recordamos, mañana nos esperamos a las 20, 30 horas para su noticiero diario. De igual manera, la invitación a que nos acompañen las diversas plataformas de Red 113. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram nos encuentran así como Red113. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina